de regreso de regreso de aquí sea el español hoy estoy sumamente feliz porque miren de allá para acá tengo como 10 mujeres en el estudio pero tengo un panel muy especializado con mujeres que están en la crónica deportiva porque aquí se ve el español y el pueblo dominicano está en pelotas entonces ahí me arriba bienvenida a ime también tengo tiene la torochama la torochama y está es mario garta usted que todavía no está con equipo pero vamos a un equipo porque se ve muy bien del escogido ahí está joseini polanco natacha que ya llegó al escogido tiene dos años esperemos que tú seas como la que ponga su tigre a ganar porque tan flojo tan flojo y la voz de las estrellas que está joni cómo está joni todo bien y suena así como verá como que chévere arrancó contigo y me que tiene ya 16 años en la crónica deportiva cierto ya está casi sacándole cédula la crónica porque no estás trabajando con ningún equipo todavía bueno yo cuando comencé alrededor de 16 años ya todavía no estaban dándole esa oportunidad a las muchachas entiendo que el talento está ahí pero las oportunidades van a llegar ahora en su debido momento pero usted muy paciente que esperado 16 años y todavía no paciente pero mira por un lado me conviene bastante porque te conviene porque puedo hablar de todos los equipos y tener esa presión de que trabajo con él si inmediatamente un jugador se poncha cinco veces pues entonces tengo esa facilidad como que no no pero realmente como que ahora como que no se pueden expresar en el caso tuyo usted que es la torochaba y que se está estrenando aunque tiene diez años en esto de carrera por allá por venezuela como se siente por acá con los navegantes del magallanes en venezuela y ahora acá con los vale ahora qué pasó qué pasó que pasó katri qué es caraca los gloriosos leones del caracas bueno pero el equipo con el que yo trabajé con los navegantes del magallanes nueve años así que esta es la experiencia ¿Y cómo te has sentido en la casa de los toros? Excelente. En la romana la gente es espectacular. La gente de los toros del este me ha tratado muy bien. Así que yo creo que en mejor equipo, con el respeto de los demás, no pude haber caído. ¿Y ya sentiste los cachos del toro o todavía no has sentido los cachos del toro? Los he sentido, pero con amor. Pero con placida. Yo soy Nipolango, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te veo vestida de blanco y rojo. ¿Estás mandando algún mensaje en particular? ¿Un mensaje subliminal? Fíjate que estás al lado de Natacha, que está con los leones. Por eso le pedí disculpas antes de estar aquí. ¿Le pedí disculpas? Mira, algo que estábamos hablando aquí. ¿Hay dinero, hay negocio con esto de la crónica? Para nada. Hay que picar mucho. Hay que picar mucho. Amor, amor a la carrera. O sea, que no hay dinero. Ya hago cinco programas y todavía no llego. Hay que bajarse. ¿Cómo es? Está en cinco programas, ¿cómo es? Y todavía no se llega a cien mil, o sea que... Hay que picar. Hay que estar como en cinco cosas para poder entonces... ¿En cuánto programa tú estás ahora mismo? Bueno, yo estoy en Somos Deportes. Estoy en La Voz del Fanático. Y bueno, tengo otras cositas por ahí. ¿En el baloncesto? Ay, estoy en el torneo de baloncesto. Y el baloncesto también. Pero cuando tú dijiste que tengo otra cosita ahí, como que lo dijiste como con un gustito. No, una cosita. ¿Tienes tus templos? ¿Tienes tus templos en la pelota? No, todavía no. No, todavía no. Ay, ay, ay. Natacha, Natacha, tú que has estado con nosotros antes, viniste con un equipo diferente, creo que era con los gigantes, ¿verdad? Sí, con los gigantes. ¿Por qué cambiaste los gigantes a los leones? Yo soy de aquí, de la ciudad. Estoy más cómoda, agradecida del tiempo que duré allá, pero ya... Fue un tipo que te dijo, mami, déjate dando viaje para allá, para el Cibao. ¡Juégatela! Ya, te voy a decir que sí. ¡Juégatela! Mira, y ese que te hizo anclar acá en Santo Domingo, tiene que ver con el deporte, es un pelotero. Ajá. ¡Uy! El amor. Ahí no te va a dar gusto. Si él fuera del roster, ¿en qué posición tú lo pondrías a jugar? ¡Ay, Dios! Es que no es pelotero. ¿Te gusta más como que es Rayfield, es abridor, o cuarto al palo? A ver, a ver, a ver. ¿Es un tolo entero? Es tercero, tercero. Tercero. O sea, eso que corre mucho, pero tiene buena fortaleza. Exactamente. Sí, sí. La saca de vez en cuando. Es importante ese hombre en el beibol de otros días. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, Métric, claro. Es importante porque baja carrera, baja carrera. Exactamente. Sí, sí. Buen chocador, buen chocador. Sí, sí. Así mismo. Señor, estamos hablando de béisbol. Estamos en pelotas full. Bueno, claro, pero no se confundan. Era de béisbol invernal. Mira, que te han dicho que te pareces como Rosalía. Te digo lo que te dije fuera del aire. Díselo. Pero el segundo, ¿cómo lo dices? Sí. ¿Y el primero que fue? No me acuerdo. El chocador, el chocador. El chocador, el chocador. Señoras, aquí tengo a la voz, la voz de las estrellas. ¿Cómo está usted? Hola. Feliz de estar con ustedes. Pero tú hablas así siempre o tú estás allá en el mood de los comerciales. Chicos, chicos, aquí también están pelotas. Chicos, chicos, ¿cómo estás? No te veo sentido, ¿eh? No te veo sentido hoy para nada. ¿Cómo estás? Todo bien. No me puedo parar en un colmado y pedir una sopita o un refresco con esa voz. ¿Verdad que no? No, para nada. A nivel de voz comercial, ¿cómo te sientes? ¿Cómo entras tú a este negocio? ¿Es difícil para una dama estar en esto de, oh, no baste de fau, bébete tal cosa? Yo creo que no es tan difícil, pero es la primera vez que se implementa en la pelota dominicana, me parece. Fui la primera mujer en ser voz comercial porque tenemos voces comerciales de muchos años en los equipos y las Estrellas Orientales decidieron implementar, pues, una dama en la temporada del 2020, que fue mi primer año con ellos, luego de la pandemia y creo que ha sido una experiencia inolvidable, nos han aceptado con mucho cariño y ya estamos ahí. Gracias a estar como voz comercial, comencé a hablar sobre deportes en noticias y en programas diarios de variedades, o sea, que me fui involucrando un poquito, vamos a caerle atrás a las chicas, que son las expertas en eso, y vamos a ver qué tal. Sí, pero ya están diciendo que no hay cuartos de aquel lado, quédate en el lado tuyo, que ahí sí me imagino que hay dinero. Con cinco trabajos no se puede. ¿Cómo es? Dijo, hoy me que con cinco trabajos no se llega a cien. Se llega todavía. Es que el entretenimiento amerita de mucho trabajo. Hay que trabajar, hay que trabajar mucho. Chicas, me mata la gente si no le hago la siguiente pregunta. ¿Ya dejaron los peloteros de ser como tan así, como tan coquetos que son? No, los muchachos. ¿De quién es esa que tallan en la grada? Vamos a mandarle a los muchachos patos. Bueno, mira, yo que tengo más tiempo que, por lo menos en mi caso, yo no he visto a los muchachos, le digo a los muchachos de cariño, o sea, faltando respeto, a las fans cuando van, o se intercambian a lo mejor números de teléfono. ¿Por qué hablamos ya de otra? Yo soy turista, no me vengas. Espérame, espérame un segundo. ¿Qué es lo que pasa, Toro Chama? Que dijiste, yo soy turista y no sé nada. Te han mandado tu DM, te han jalado, vete a Chanita. ¿De tu equipo? ¡Ay, te río, te río! Pero dilo, si, pero di que sí, si pasivo. ¿Pero los muchachos en eso? Ay, Ayme, por favor. ¿De tu equipo de los horas? No sabía que los jugadores de béisbol o baloncesto sean así. ¿En serio? Pero quizás con ustedes no, pero también... No, exacto, a lo mejor con nosotras no, pero con otras chicas sí. Lo hemos visto en Grandes Ligas, lo hemos visto con jugadores de la NFL, o sea, no precisamente con nosotras. ¿Qué es lo que tú dices que no te mire? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé nada. ¿Tú no sabes nada? No, no. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¡Juégatela! No te lo puedo preguntar. No. Yo te veo de cogidita ahora mismo. Sí. ¿O eso de Navidad que tú estás vestida? Es que me gustó, me gustó el rojo. Como que sentí que me quedaba perfecto para hoy. ¿Te quedaba perfecto para hoy? Natacha levantaba la manito. Natacha, ¿qué es lo que pasa contigo? Yo, espérate, espérate, yo no levanté la mano, aguanta. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Con qué? No, no, en tu caso tú eres una mujer muy bella y ya tienes 10 años más o menos en la crónica, ¿no ha tenido quizás un DM que se haya cruzado, una cosita? ¿Son coquetos los peloteros con ustedes? No, pero a mí me llegan DMs de cualquiera, no necesariamente peloteros. ¡Uy! Exacto. Y usted revisa los DMs, ¿lo está respondiendo los DMs? Yo casi no respondo realmente. Ajá. Yo casi no respondo. Se cotiza, se cotiza. ¿Qué tiene que tener ese DM para usted es responderlo? Wow. ¿El contenido o el emisor de ese contenido? O quien sea. Una combinación de ambas cosas. Uy, te mando un fueguito, te mando un fueguito. ¿Tú sabes que eso va a haber que como regularlo los fueguitos? Ajá. Atención, Instagramers. No, para más te no poner la regla, dícalo, tanto fueguito, ya. Ya no, para, porque se encende la cosa. ¿Qué pasa allí, Mabel? No, es que no me puedo quedar con esa, René, de verdad. Yo necesito que Jony, Jony, con esa voz espectacular que tiene, me pida, imagínate que llegó un colmado y me pida 10 pesos de barrita de mantequilla. Ahí está, Jony. Un conconete y un mabil. O sea, tú llegaste al mostrador de un colmado. Pídeme eso, por favor. Mantequilla, conconete y mabil. 10 pesos detallados de barrita. Con voz comercial. Buenas tardes. Tiene un conconete. Ay, no puedo. Tiene un conconete y no se va a hacer desfavos. Coma, conconete, desfavos. Ajá. Vámonos, vámonos ahí. Dime, Morena, ¿qué es lo que te dios hoy? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Mira, tú tienes un conconete que me desfavos. ¿Conconete de cuánto? ¿El de 5 o el de 10? El de 10. Con un mabilcito, por favor. ¿Con un mabilcito? Sí. ¿Mabil? Sí, ¿cuánto es? Dame 25 ahí para las dos cosas. Ah, está bien. No va a fiar de nuevo. No hay forma. Miren, chicas, estamos en broma, pero también el dominicano es muy celoso, sobre todo a nivel estadístico, es muy fanático. ¿Cómo se les da a ustedes esa combinación de siendo mujeres en un terreno que es muy dominado por los hombres? ¿Les creen? ¿Les siguen? ¿Hay algún tipo de celito por ahí? ¿Cómo se da? Bueno, mira, por lo menos en el programa que hacemos Edmar y yo y Karen Ozuna, que es mujeres en pelota, por las 107.7 de 12 a 13 de la tarde. De 2 a 3. De 2 a 3. Siempre nos llaman para dar el numerito, datos estadísticos, y uno trata ya de prepararse y tener ahí mismo a la mano cualquier tipo de inquietud que desee el fanático que llama siempre para cualquier tipo de tema. Tiene que ver con baloncesto, NBA, fútbol, todo, 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 y tratamos de complacerlo. Y también está en la seguridad, en lo que tú proyectas cada noticia que das. Eso es importante porque entonces el fanático se siente seguro que a quien está escuchando está dando datos verídicos. Entonces eso también es importante. Ha sido un trabajo arduo desde hace mucho tiempo. Natacha Batista, Doña Fale Amorillo y también Adelaide Hernández, que han hecho como ese nicho, ¿verdad? De que nos han abierto ese camino para que hoy estemos donde estemos y el trabajo se vea y que sobre todo nos respeten porque nos respetan. Las respetan. Irina, Irina, cuéntame. Sí, yo tengo la duda. Yo quiero saber si ustedes desde que nacieron y están pequeñitas tienen esta pasión por el deporte o es algo que surge ya después de adultas. Bueno, en mi caso, no sé si van a responder las muchachas. Yo recuerdo en mis años que mi padre me llevaba al play, después de ahí seguía los jugadores, los atletas. Y una cosa de la que me inclinó bastante en los deportes fue realmente cuando mi padre siempre me llevaba a los estadios o cualquier tipo de deporte. Y entonces eso me inclino más a irme por esa... En mi caso, igual, mi papá siempre me llevaba al play en Venezuela. Él es de los leones del Caracas, como la amiga. Ay, qué bello mi papá. Y yo entonces en casa sí éramos de los navegantes del Magallanes hasta que, bueno, trabajé con ellos. Y practiqué natación y también mi tío tiene un equipo de béisbol menor afiliado a los criollitos de Venezuela. Entonces siempre estuve ligada al béisbol. Ligada al béisbol. En el caso tuyo, que eres la única que es voz comercial, ¿dónde te sufre la pasión quizás por el béisbol? Mira, yo comencé modelando. O sea, no tenía nada que ver con... ¡Viene pasarela, música, chicos! ¡Viene pasarela! ¡Viene pasarela! ¡Viene pasarela! ¡Viene pasarela! ¡Viene pasarela! ¡Viene pasarela! Yo abro pasarela y luego viene joder. ¡Viene pasarela! Música de pasarela, chico aquí. Música de pasarela. Y ahora la voz comercial también camina. Música de pasarela. Vamos a modelar. Lo agarré fuera de base. Chico aquí. Modelas tú, modelas tú. Música de pasarela, chico aquí. Lo que hay de voz, nada más. No, lo que pasa es que me agarraste de prevenir. ¡Ay, tú en caliente! ¡Ay, música de pasarela! ¡Hony, no me acuerdo! No me acuerdo de eso. Te agarro el micrófono. Y ahora llega... ¡Hony! Voz comercial, de las estrellas, orientales. Orgullo, de San Pedro de Madrid. Mide, cinco nueve de estatura. Sus hobbies, la locución comercial. El modelaje, su plato típico. Masita con Mami. ¡Bravo! Y la fila con Mami. La suerte es que ella no se acuerda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo hizo con un swing. Lo hizo con un swing. Muy bien. Mirando la cámara y todo. Mirando la cámara y todo. En el caso tuyo, ¿cómo comenzaste hace diez años? Yo empecé... Me lo he dado tú en pañales ya yendo al play, ¿no? No, claro. Yo me llevaba en chiquita. Yo empecé... ¿Cómo entró a los medios? Al tema de la crónica en particular. Bueno, sí. Franklin Mirabal me dio mi primer chance. ¡Sí! Sí, señor. ¿Y qué te dijo? ¡Ey, échame acá, ven! Él hizo un casting en ese momento de un proyecto que se llamaba Futuros Diez Cronistas y Cinco Chicas y Cinco Chicos y ahí también salió Karen que trabaja con Aimee y Ekmari. También salió Susy. Y de ahí fue que todo inició. ¿Y no te puso un anillo, Franklin Mirabal, que tiene los anillos a cuartos? No, 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 mira. Yo te voy a decir algo. Tropezón, toma un anillo de una vez, tenga. No, no, no. Yo te voy a decir algo. Él es muy, pero muy respetuoso. Él es como un padre para mí. Y te dejaba hablar. Espera, no. Lo mando para el padre, son. Lo mando para el padre, son. Y te dejaba hablar y todo. Chica. Te dejaba hablar, o sea, tú hablabas. Sí, sí, sí. Para cerrar. Pero fue el proyecto corto. O sea, se escuchaba tu voz en el programa. ¿Verdad? Ya él es tan padre que cuando ve a uno le dice, hola, doctora. ¿Ah, sí? A todos, sí. Sí, pero ya para cerrar voy a ir de allá hacia acá y me van a decir el nombre del equipo que gana en este 2022-2023. Las Águilas. Nos fuimos entonces. Aquí, en corto, en corto. Y así lo cogemos esto y cuando se acabe el juego sabemos quién es tu equipo. Bueno, por las cosas que han hecho en los últimos años, el conjunto de los gigantes del Cibao se ha mantenido buscando jugadores importantes. Esa combinación de novatos, importados. Está mareando, está mareando. Está mareando. Los gigantes del Cibao para este año. Gigantes del Cibao. Acá. La torochama dice que los toros del E. Los toros de este lado. Júgatela, 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 júgatela. Yo me voy con los gigantes del Cibao. Gigantes del Cibao. ¿Nasaya? En serio. Mírame a tu aporte a mí. Mírame a tu aporte. Mírame a mi favorito allá. ¡Leones, leones, leones, leones! ¡Al ataque! Y la voz comercial. La juventud y la experiencia se resumen en las estrellas orientales. Fuimos los subcampeones el año pasado y este año tenemos una deuda que saldar con San Pedro de Macoriza. Seremos los campeones esta temporada. Y, chico, aquí, que liceísta se embromó. Aquí no hay ni un liceísta. Yo soy escogidista. Y vamos, escogidistas. ¡Al ataque! Gracias, chicas. Hasta acá este panel de cronistas femeninas en esto del béisbol. Estamos en pelota. Continuamos con más de que se habla español. ¡No te despeguen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!